Mi amor, recuerda que yo no te dejé de amar, solo dejé de existir. Tú eres mi vida. Cuando me di cuenta que las cosas no estaban funcionando bien, lo recuerdas mi amor. Las horas que te buscaba era para decirte que te quería más que a nadie, más que a mi vida. Que me hacía latir muy fuerte mi corazón, que nunca dejaría de amarte. Porque te amaba con todo mi corazón, que el mundo giraba lentamente cuando estabas conmigo y las mariposas elevaban sus alas al cielo azul. Que el amanecer era para mi esperanza en la hora incierta cuando te tenía lejos. Pero mientras más lejos estabas, más me enamoraba de ti. Tú me hiciste saber que el amor era lo más maravilloso y mientras estabas junto a mí, mi corazón más suspiraba. Nada me importaba más que a ti. Me importaba que a mi lado estuviera feliz. Que esa sonrisa no se convirtiera en tristeza. Que tus lindos ojitos no dejaran de mirarme nunca jamás. Que siempre estuvieran conmigo mirándome como yo te miraba. Sin embargo, nunca te lo pude decir porque tú nunca estuviste para escucharme, nunca estuviste para mí. Estabas en tu mundo cada vez que intentaba abrir la puerta de tu corazón, tú me rechazabas. Cuando las cosas se ponían difíciles, te consolaba porque en verdad te amaba. Te amaba desde lo más profundo de mi corazón. Pensé en luchar siempre contigo para que esto fuera diferente y que mi amor perjudara hasta el fin. Más nunca se hizo realidad porque siempre me existías que me alejara de ti. Yo te amaba más que a nadie porque a pesar de los problemas que teníamos, yo era uno de los problemas más de tu vida. Pero ahora me doy cuenta que fui feliz porque realmente te amé, aunque tú no lo fuiste feliz. Porque siempre me rechazabas. Mientras estaba a tu lado, aprendí nuevas cosas. A saber que era el amor. Sabes ahora que ya no estoy para decirte las mismas palabras. Te extraño, extraño esa sonrisa. Que me hacías latir mi corazoncito. Y esa mirada que me hacía soñar, siempre, siempre te amaba. Hoy, que ya no estoy aquí, en este mundo. Tal vez hoy, si me recuerdas, como yo te extraño. Pero ya es tarde. Ya no estoy aquí, en este mundo. Para decirte que te amo. Quería cuidarte. Quería amarte. Quería hacer todo contigo. Pero tú no me lo permitiste. Así que aquí donde yo estoy, no hay sufrimiento. Todo hay paz. Te saludo. Desde aquí del cielo. Y recuerda que hoy soy un ángel que te ama.